Hay que liberar el pasillo principal, así que vamos ubicándonos, ubicándonos en cada uno de los botellitos. La diócesis, según su policera, hay que buscar la banderita, la verdad que es consultado, encontrar la banderita de la policera, pero los agentes los van quedando, los van ubicando. Un caso muy importante, chicos y adultos, es que vengan por favor dos representantes de la diócesis que trajeron el estandarte el día sábado, por aquí, por la izquierda, abajo, para la diócesis tomar su bandera, la bandera que trajo con la imagen de María, más significativa y representativa de su lugar de origen. Eso es lo que vamos a hacer, es importante que vengan todos aquellos, los que hayan traído la bandera el día sábado. Mientras tanto les pedimos también que se vayan acomodando en este evento.